Los tatuajes representan la inserción de tinta sobre la piel, la cual por el significado y permanencia que tienen en el cuerpo de las personas, se ha convertido en un arte muy peculiar que cada vez se hace más popular entre la población. El día sábado, Playas de Rosarito fue testigo de la primera expo de tatuajes, que contó con un promedio de 40 tatuadores profesionales, quienes vinieron de diversas partes de México y Estados Unidos a plasmar este tipo de arte en el cuerpo. Bueno, en términos prácticos, pues un tatuaje es la inserción de un pigmento dentro de la piel, básicamente. Pero pues ya en cuestión del arte, del tatuaje, como lo manejamos nosotros, pues vaya, un tatuaje es la exteriorización de un sentimiento, de una vivencia, de una experiencia, es el poder sacar hacia la piel y mostrarle a la gente las cosas que piensas o las cosas que sientes o la persona que eres. Pues mira, sería algo un poco difícil de decirte, ¿no? Digo, no soy la única persona que tatúa aquí en Rosarito, pues yo calculo que al menos con nosotros estaremos haciendo unos 20 tatuajes al mes, entre 15 y 20 tatuajes al mes nosotros. Pero te digo, es muy variado, hay algunos estudios que trabajan mucho más, otros que trabajan menos, entonces sería algo un poquito difícil de explicar. Igual también, pues, Rosarito al ser una zona turística, pues tenemos diferentes temporadas. Hay temporadas muy bajas, hay temporadas donde trabajamos más, es muy variado. Bueno, mira, afortunadamente en México ya hay cada vez más información para la gente que quiere hacerse un tatuaje. Entonces, la gente ya llega con las expectativas de encontrar un lugar limpio, de que el trabajo tenga cierto nivel de calidad, de que el lugar les brinde garantías de esterilización, de higiene, de un tatuaje saludable. Ahorita, más que buscar ciertos dibujos o ciertos diseños, la gente afortunadamente ya está buscando más su seguridad y su salud antes que el precio o que el diseño. Bueno, mira, en nuestro caso solo tatuamos o perforamos personas mayores de edad, pero realmente el rango más grande de las personas que tatúan es entre los 25 y los 35 años. Claro, de hecho, el cliente más mayor o de mayor edad que he tatuado yo fue un señor como de 75 años que tuve la oportunidad de hacerle su primer tatuaje a esa edad. Vicente Rodríguez, de 52 años y originario de la ciudad de Mexicali, nos habla de su experiencia al realizarse diversos tatuajes en su cuerpo y cómo esto expone no afecta sus relaciones familiares, el ámbito laboral, ni mucho menos la donación de sangre. Bueno, pues es un tatuaje, es una manera de expresar lo que sientes. A las personas que les gustan las tatuajes, a los que no, pues dirán que no es así, pero así es en realidad. Bueno, viene siendo algo, más que nada es gusto, si te gusta tatuarte, pues te los haces. Representan, en mi caso representan cosas que han pasado en mi vida. Sí, he estado de ánimo, que tuve un hijo, que me casé, o que andaba de pari y me gustó, y se me ocurrió algo, ¿verdad? Pero en realidad para mí eso es. Es un Koi, un Koi con un dragón, sí. Es algo, pues aparte que el Koi representa la morga, de buena suerte, ¿verdad? Es algo, ahí te lleva más o menos como una hora, una hora y media. Le falta como una hora más o menos. Creo que están equivocados, me imagino que, me ha sucedido, me ha sucedido y he podido demostrar que están equivocados, ¿verdad? Porque, por ejemplo, cuando vas a donar sangre, le hacen una prueba a la sangre que vas a donar. Si no sirve, no la puedes utilizar. Entonces, por el solo hecho de tener un tatuaje, no quiere decir que tu sangre sea mala. Ahora, ellos utilizan agujas nuevas, instrumentos, todo está esterilizado, no hay ningún problema. El problema había antes, cuando no había control, pero ya hay control para todo eso. Entonces, creo que el donar sangre no es ningún problema. Sí, yo he donado sangre, le hacen exámenes de sida, le hacen exámenes de todo, de hepatitis y todo. Entonces, no le veo ningún problema. De hecho, he tenido problemas y les he demostrado a ellos que no es así. La ciencia y las nuevas condiciones de salubridad provocaron que esta práctica pueda ser cada vez más segura y ejercicios como la donación de sangre sean posibles. Sin embargo, cabe señalar que por la permanencia que ésta tiene en el cuerpo, es necesario tomar la decisión con cuidado y exigir garantías de salubridad. Para Canal 54.